Estamos de regreso porque hay que hablar de gastronomía y para ello ya está lista nuestra siguiente invitada. Qué raro que usted quiera hablar de comida. Ahora termina la entrevista y dice ya tengo hambre. Ya tengo hambre, claro. Yo me imagino que en ese festival gastronómico habrá de todo. Ya está con nosotros la señora embajadora del Reino de Marruecos en nuestro país. Su Excelencia Uchrabuchiche. ¿Así se pronuncia? Así se pronuncia. Embajadora, buenos días. Bienvenida. Hola, buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Bienvenida. Gracias por darme esta oportunidad de estar con ustedes esta mañana. ¿Cuánto tiempo tiene la embajadora de estar en Panamá ya? Yo llegué a principios de enero. Entonces así empecé el año con ustedes. Aquí en Panamá. Me alegro mucho de ello. Ya soy casi panamenea. ¿Sí? Ya estoy casi. ¿Le gusta Panamá? Genial. Sí, sí. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Es un país muy agradable que tiene. Es bonito. Panamá City es una ciudad. Una de las más bonitas que hay por acá. Y ya le tocó vivir el calor de las protestas, de las manifestaciones. Bueno, eso es parte de la dinámica democrática. Claro. Normal. Bueno, hay momentos más difíciles que otros porque la coyuntura mundial ahora es un poco complicada y cada país quiere, cada población en un país que piensa que solo en su país que esto está pasando. La alza de precios, etcétera. Pero bueno, yo creo que ahí las autoridades están en ello en tomar las medidas, etcétera, para esto. Fíjese, Flor, qué interesante que una embajadora de un país como Marruecos, que está en la parte norte de África, que es un reino, y nos hable con una claridad y con mucha precisión de que esas huelgas y esas manifestaciones, precisamente, y lo hemos dicho nosotros aquí también, son parte de la dinámica democrática. Claro que el asunto se enreda cuando hay niveles de violencia en la manifestación y demás. Ahí sí se complica un poco el asunto. Pero sí, la dinámica democrática está la manifestación, está la protesta, con razón o sin ella, pero es parte del reloj democrático. Y como podemos escuchar a una embajadora de un país como Marruecos, que dice, es así. Y tampoco nos vamos a escandalizar porque hay una manifestación en una democracia. Así es, es el juego. Bueno, en Marruecos, justamente, acabamos de celebrar el 23 años de aniversario de la entronización de su majestad, y ha sido también una oportunidad para, en el discurso de su majestad, de tocar los temas esenciales que son, uno de ellos es la situación, bueno, primero la mujer, porque nosotros hemos empezado su discurso con, tocando el tema de la mujer, siempre he dicho que nuestra, nuestro principal defensor es nuestro rey. Entonces, ubicando un poco, rehabilitando la promoción de la mujer, pero se han tocado también las dificultades económicas que han llegando, viniendo con, con la post-COVID, todas las medidas que se habían tomado en ese entonces para enfrentar las dificultades que ha causado el COVID, llegó la situación y un poco factores internacionales que han agravado esto. Entonces, con orientaciones para tomar medidas, etcétera. Entonces, solo para decir que esto es, es un poco general y que, bueno, todo el mundo está afectado por la crisis de, de, de vida a la, a la, a la. Y una curiosidad, embajadora, aprende español. Ah, muchas gracias. Sí, yo, yo aprendí el español hace unos años cuando mi marido estaba de embajador en Chile. Yo fui a la universidad a aprender el idioma para hacer un posgrado. Y luego entré a hacer posgrado. Y ahí he hecho, he ido a la universidad, he escrito también. Yo participo mucho en el mundo académico porque me gusta mucho el mundo académico, es un mundo dinámico. Y, y bueno, luego viví en, como, como diplomática también, viví en, en Madrid, en España. Y, bueno, que me encanta también el idioma. Así que leo mucho la literatura, la poesía. Y, bueno, así que el idioma español me gusta. Es bueno. Embajadora, antes de entrar al tema del festival gastronómico, que es lo que la trajo acá, quería preguntarle, Marruecos es líder de seguridad en el mundo. Bueno, eso, sí, es un país líder en materia de seguridad. Porque, bueno, en un entorno como el nuestro, había que un poco proteger el país. Y nosotros tenemos mucho, hemos, hemos venido durante todo esos, a lo largo de la historia. Eso no, 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 no es nuevo. También, en lo largo de la historia, la, 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 el país ha sido un objeto, por su posición geostratégica, un poco muy codiciado. Entonces, y, bueno, es un país como Panamá, de encrucijera, o encrucijada. Ajá. Y que hay que proteger el país. Entonces, uno iba viniendo, protegiendo el país y desarrollando medidas, etcétera. Hemos también desarrollado mucha cooperación con, bueno, con grandes países y menos grandes, pero, y, bueno, ahora la, la seguridad en Marruecos, no solo en Marruecos, pero los Estados Unidos nos califican de exportadores de seguridad. Nosotros somos bastante, bueno, tenemos el tema de seguridad bastante desarrollado y no es un secreto para nadie que, bueno, Marruecos ha ayudado, que sea en España, en Bélgica, en Francia, en los países europeos, a desintegrar redes de, bueno, de, redes de, de, de terrorismo y también, también de, de, de tráfico, bueno, distintos, todo lo que es. Y somos también líderes, estamos co-presidiendo desde hace años el foro contra el terrorismo, el GCTF, el foro contra el terrorismo. Y ahora, desde 2021, tenemos una oficina en Marruecos, la primera oficina de, 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 de contraterrorismo, del foro contra el terrorismo regional. Así que todo eso dice mucho del lugar y del espacio que ocupa Marruecos en términos de seguridad en el mundo. También esto viene de una tradición marroquí, del reino de Marruecos, de, de participar en todo, contribuir en la paz y la seguridad del mundo. Nosotros tenemos, hemos siempre apoyado a la ONU en las operaciones de paz desde 62, que somos miembros, tenemos contingente a disposición de las operaciones de paz de las Naciones Unidas. Tenemos también un, un diálogo estratégico con, con Estados Unidos, en donde el grupo, este diálogo estratégico, tiene muchos grupos, varios grupos, el grupo, bueno, político, el grupo económico y comercial y de seguridad. El grupo de, y cultural, por supuesto, pero el grupo de seguridad es el que funciona muy, muy bien. Así que, y también tenemos mucha, mucha relación, bueno, con España, de hecho, también, con Francia. Tenemos mucha cooperación en términos de seguridad. ¿Por qué? Porque también hay que tener conciencia y darse cuenta ahora que la seguridad es un tema internacional, es una responsabilidad internacional. Y tenemos que tener cooperación. Yo creo que es fundamental ahora de tener, bueno, en materia, bueno, policial o de, 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 o inteligencia o de todo tipo. Yo creo que uno no puede asegurar su seguridad así solo si no haya una, una cooperación. Muy bien. Embajadora, entonces hay festival gastronómico en Panamá. Ah, sí. Cuéntenos. Sí, le cuento. Es la primera vez, perdón, es la primera vez que se organiza una actividad así en Panamá, que llegó un chef especialmente para esto. En realidad, eso ha sido a raíz de unas festividades que estábamos, a partir de la embajada, organizando en, para la ocasión de la entronización del aniversario de, de, de nuestro día, que es nuestro día nacional. Entonces, si vamos desarrollando bastante actividades, no hemos hecho la, la recepción de tradición porque, bueno, el contexto ni nacional, en Marruecos ni nacional, yo creo que el contexto no se da para fiestas. Entonces, en vez de eso, yo creo que para mí, uno de mis objetivos es acercar Panamá y la República de Panamá y el reino de Marruecos en materia cultural y de distintos índoles. Entonces, yo pensé que nada mejor que la gastronomía, porque la gastronomía es algo que le gusta a todos, nos gusta comer, nos gusta probar. Y me di cuenta, llegando aquí, que no había ni un restaurante, que la, que la, la, el panaméneo no conocía la gastronomía marroquí. Hay muchos, hay una colonia, una, no es colonia, ¿cómo se dice? Una colonia, sí. Comunidad, no, hay una comunidad árabe. Ah, sí. Y nosotros apoyamos con el chef. Así que esta, esta semana yo creo que hay, es una oportunidad para, para probar, como dije, para el palador, el paladar, para el paladar panaméneo, la gastronomía marroquí. Entonces, va a haber un... ¿Qué cree, qué cree la embajadora de todo lo que podrá presentar en ese festival gastronómico marroquí? ¿Qué cree que les va a gustar más a los panameños? Después que usted ha tenido aquí alguna experiencia. Sí, yo creo que, bueno, lo que hemos hecho trabajando el menú de, 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 de esta, del buffet, es que hemos buscado algo muy típico de marroquí. Entonces, tenemos distintos, por ejemplo, lo que llamamos nosotros la pastela, también es un, es algo muy típico, muy rico, que seguramente va a gustar. Entonces, hay dos tipos de pastela, hay una pastela con, se llama pastola porque es un oljadre, ol, ojaldre. Ojaldre, sí. Sí, sí, relleno, a veces está relleno con pescado y con mariscos y otras veces, el más, más tradicional, con almendras, pollo, etcétera. Yo creo que eso es muy especial porque es un poco agridulce porque tiene también un poco de, de canela y hierbas, tiene un poco de todo. Bueno, no le voy a describir todo para que vayanlo probando, porque ahí hay que probar. Entonces, tenemos eso, tenemos lo que es tajín. El tajín es como, bueno, carne o pollo, lo que sea, con, con verdura. Tenemos, bueno, el, 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 el cuscús. El cuscús, a lo que el cuscús se comparte con, eh, otros países del Magreb como Argelia o Tunisia o Libia. Ahora, pero, ahora Melisa va a corregir a la embajadora diciéndole que el cuscús es colorente. No, para nada, yo no voy a decirle eso, pero sí. El cuscús es, perdón. Colorente, ellos dicen que el cuscús lo hicieron ellos en Colombia. No, no, sí, tienen el cuscús, pero lo hacen, es que utilizan el cuscús que es el blé, es la materia cuscús, pero la manera de prepararlo. Es diferente, claro. Es totalmente, porque inicialmente en Colón, que es la comunidad siria, etcétera, utiliza el búrgol en vez de cuscús. El cuscús se puso de moda después. Entonces, el cuscús, ah, bueno, no, pero el plato que ellos hacen con como ensalada, que está muy rico, es con búrgol, que es el primo del cuscús, digamos. Ok. Lo podemos describir así, que es también riquísimo, ¿no? A mí me encanta la comida libanesa, siria. Bueno, las comidas gustan porque es todo un descubrimiento. Así, cada vez que uno va a un restaurante es como una aventura. Ir a un restaurante nuevo es todavía la aventura mayor. Claro. Entonces, embajadora, ¿cómo hay que hacer para ir a ese festival gastronómico? Lo que hay está en el Sheraton. Tienen almuerzo el miércoles mañana, el jueves también, una cena el viernes, porque, bueno, el plan ha sido hecho por el Sheraton, porque creen que la gente es más para el almuerzo estos días y quizá el viernes más para la cena. Y hay un brunch, pero 100% marroquí el domingo. Y esto, bueno, hay que, nada, o reservar o ir. Yo creo que está abierto, totalmente abierto. Yo creo que el Sheraton se ha preocupado de hacer una promoción en términos de precios, que son un poco rebajados para esta ocasión, que no es el precio normal de ir a un buffet. Y eso, entonces yo quisiera invitar a los panameños y panameñas a ir a disfrutar y a celebrar esto, porque no es fácil, Marruecos, traer un chef, primera vez también. Entonces van a ir descubriendo algo que quizá les va a interesar y abrir un poco, estimular la curiosidad a la cultura marroquina. Porque, bueno, pasa por la gastronomía, pero también por otras cosas. Y porque es un país que tiene muchas similitudes con Panamá, entre otras cosas, de cara al mar y de portuario y de logística y etcétera. Exactamente. Nosotros, yo desde que llegué, suelo decirle que tenemos tantas similitudes, porque nosotros somos primero países de encrucijada. También hemos tenido muchos tránsitos por ahí y cada tránsito deja huellas. Entonces esto y somos, bueno, unimos mares, unimos continentes y todo esto hace que tenemos puertos importantes, justamente por nuestras posiciones geoestratégicas y de unir mares. Entonces el mar también es importante, pero la montaña es importante. Importante, embajadora, para finalizar, porque ya se nos agotó el tiempo. ¿Cuándo va a ser el festival? Nos dijo que es en el Sheraton. ¿Tiene algún costo? Mércoles, jueves, viernes. ¿De esta semana? Sí, mañana. Mañana. Ok. ¿Tiene algún costo el festival, embajadora? Bueno, yo creo que el Sheraton ha hecho un... No me acuerdo. Ha hecho unos precios... Sí, usualmente, Flor, cuando el Sheraton hace estas actividades, es el costo del buffet, cuando son actividades especiales, como este de comida marroquí, el precio no es el mismo, exactamente, el precio no es el mismo que si fueras a... Vamos a comer a chihuahua. Un restaurante, claro. No, no. O al mismo hotel. Si fueras ordinario a comer. Puedo decir en un minuto, si me deja un segundo para decirle. Los almuerzos son a 25 dólares. Y la cena del viernes es 32 dólares. Y el brunch, el buffet, el brunch el domingo es 35. Yo creo que son precios competitivos y, bueno, pueden ser interesantes para un viaje a Marruecos. Probar cosas nuevas, ¿no? El primer viaje, el primer viaje. Luego tienen que ir allá. Pero Marruecos llegó acá, así que también vale la pena. Pero hay que ir para Marruecos también. Voy a esperar que el profe me mande. Eso sí o sí, de toda manera. Embajadora, muchas gracias. Muy amable por compartirnos la información. Gracias a ustedes. Gracias. Que tengan un buen día. Hasta luego, igual. Gracias.